¿Qué onda gamer? ¿Cómo estás? Les saluda Mixer Gaming Tech Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y este día como vieron el título Los Naughty Gaming han regresado Hey, ¿Qué onda? Ay, a ver, te lo aporté el loco ahorita Bueno, tenemos al Catracho señores Desde Tennessee Señores, si no conoces el canal de él Lo puedes ir a visitar aquí en la descripción Saluda, dígles, ¿Qué andas haciendo por aquí? Bueno, estamos aquí trabajando con Mixer Gaming Tech Y bueno, un saludo para todos Y vamos a estar aquí, así que ya saben, ¿Qué onda? Bueno señores, el Catracho va a estar trabajando Atrás de cámaras también y de vez en cuando va a estar saliendo Con nosotros para lo que es ayudarme A hacer videos y producir más locuras Como saben que es Mixer Gaming Tech Y sin más que decir señores, nos vamos con el Naughty Gaming Ya, bye Bueno gamer, vamos a empezar con la primera Noticia y es respecto a lo que es PlayStation 4, como todos sabemos ya el 20 Pero tienen una reunión Donde muchos de nosotros estamos especulando Que van a dar el anuncio de lo que es La PlayStation 4 Pero ahora un director financiero de PlayStation De Sony, ha dicho que PlayStation 3 Tiene mucha vida todavía Y que piensan tener muchas ideas Para lo que es la PlayStation 3 Que eso nos indica que tal vez Ellos nos quieren jugar con nuestra mente Para que pensemos de que Entonces no, todavía no la PlayStation 4 Eso es cosa de marketing señores Para que no nos demos a Pensando o a la competencia Pero todos sabemos señores que Aunque saquen ahora un PlayStation 4 El PlayStation 3 va a tener más vida Porque van a seguir fabricando juegos Para lo que es la PlayStation 3 Y siguiendo con Sony señores Vamos a hablar de las noticias de PlayStation Un poquito de aquí Y bueno gente, siguiendo que las noticias Podemos hablar de esta vez De Ebox 720 O la Ebox Durango La Ebox, no sé cómo se va a llamar Pero ha salido otro rumor más Que dice que la Ebox nueva No va a permitir No hacer retrocompatible Con los juegos de Ebox 360 Entonces esto lo que quiere entender Es que bueno Eso sumado a lo que no va a poder Abreer juegos de segunda mano Se va a ver Una nueva consola Muy restrictiva A la hora de los videojuegos usados O de los juegos anteriores Bueno, ese es el Catracho Disculpen que es su primera vez Aquí en mi canal Y le estaba dando un poco de nervios Pero bueno Si ustedes les gusta que él siempre aparezca En los videos Pues déjenlo aquí en comentarios Y si no pues nosotros lo dejamos Atrás de cámara Ayudando así como está muy feo Ustedes deciden señores Otra de las noticias Que les quiero traer Con respecto a los videojuegos En lo que es los móviles señores Ya sabemos que todos nosotros Los gamers También jugamos en móviles Y es el nuevo S.O. Blackberry señores Que ya están teniendo comunicaciones O están trabajando Con unas compañías Como Unity Unity Technology Y lo que es GameUp Como todos sabemos Esas compañías Son buenas para lo que son videojuegos Blackberry tiene ya videojuegos Pero no unos grandes videojuegos Como poder disfrutar En pantalla 3D Y todo ese tipo de juegos Su calidad en videojuegos Va a mejorar Así que si estás pensando En un Blackberry Porque te gusta jugar El Blackberry tal vez Va a ser un buen teléfono para ti Con eso me estoy despidiendo señores Aquí abajo Les voy a dejar Una pregunta Que un suscriptor Dejo en mi Twitter Y eso va a ser Y eso va a ser la temática Aquí en mi canal Y sin el gamer Ya lo eres Bye